Yo creo que a este equipo no le hace falta nada, al contrario, nos hemos convertido en un equipo, como lo dijo mi auxiliar Salvador, nos hemos convertido en un equipo con mayúsculas. La verdad que lo he mostrado por estos chicos a pesar de las adversidades, porque no es una vez, es la segunda vez en el torneo, la verdad es para sentirse orgulloso. Perdón, ¿me preguntaste algo de Avilés? Bueno, perdón, aún no sabemos, le van a hacer ahí unas pruebas, esperemos que sea una lesión que no lo deje fuera tanto tiempo y bueno, esperaremos. Sí, buenas tardes Mario, ¿te preocupan estos dos primeros tiempos que van en el torneo donde van a asimilar más que un 1-0? Que no se nos olvide que estamos jugando con dos de las tres plantillas más caras del torneo, con dos de las tres plantillas con mejores jugadores en México. La verdad que, repito un poco lo de la conferencia de prensa en México, que es impresionante lo que creen estos chicos, porque no se achican ante ningún rival, no se achican ante ningún uniforme que se haya enfrente, ellos van, peleamos con nuestras armas y la verdad que es para sentirse orgulloso. Hola, Maite. Maite. Diego, buenas noches, Maite, bueno, en el tiempo del partido. Hola, Maite. En el primer y segundo tiempo hubo una coincidencia, el equipo tuvo muchas posiciones, los niños se vio muy superior a los primeros 15 minutos, luego ya bajó un poco, puede ser por el tema del calor, pero ¿qué es la pregunta? ¿El tema de eso no tenías pensado, ubicado, diseñado en el plan de juego o se vio como una circunstancia? A ver, sin duda el planteamiento que hacemos hoy con un jugador como Denzel, que venía regresando de selección, te da cosas distintas dentro del campo de juego. Como siempre lo he dicho, para mí el juego es de los jugadores y la característica de Denzel hace que podamos ser un poco más estables con balón. Teníamos un plan de partido que si bien me parece que los primeros 20 minutos lo supimos ejecutar bastante bien, no es que después no lo hayamos hecho, simplemente hay un rival de mucha jerarquía enfrente. Y sin duda, la verdad que, a ver, los 22 jugadores que estaban en el campo a 41 grados, la verdad que, híjole, se me hace súper peligroso jugar en estos climas, ¿no? La verdad que mi respeto es para los 22. Un par de últimas preguntas, Isaac y Armando, por favor. Gracias, señor Martín, el deporte. ¿Cómo se hace para que los jugadores no toman un ladrillo después de haber enfrentado, que ha sido enfrentado a 42 de los equipos fuertes de este jugador de la liga? ¿Cómo se hace ya de lo que se ve en la cancha, de la mentalidad, hacer todo esto lo que envuelve? No, no, es que en nuestra casa no hay ladrillos sueltos, que no se nos olvide. Nosotros estamos para construir nada más. Esto es un proceso, el resultado no nos define. Ni hoy, porque tenemos cuatro puntos, somos el equipo sorpresa. Si tuviéramos cero, seríamos el peor equipo. Nosotros confiamos en el proceso, confiamos en lo que estamos construyendo. Híjole, estos chicos te enseñan que cuando más difícil es, más creen. Y la verdad que me siento muy orgulloso de ellos. En este tema, de cómo ha sido el equipo resiliente, ha aguantado partidos muy difíciles, de presiones y ha encontrado situaciones para poder revertir los malos marcadores con los que has navegado durante los dos partidos. ¿Cómo ves esta situación de que los jugadores han sabido recuperarse dentro del terreno? ¿Han sabido encontrar de sus juegos, han sabido encontrar de sus espacios para poder hacer peligro y poder regresar en el partido? ¿Voy a empatar la semana pasada a ganar? Bueno, la mayoría de la gente ha hablado de que tenemos un equipo muy joven, pero nadie ha hablado que tenemos un equipo con mucha calidad. Que tenemos chiquitos ahí que juegan como gente grande. Entonces, la verdad que, repito, es que no te puedo decir otra cosa más que proceso. Estamos construyendo un equipo, tenemos una plantilla prácticamente nueva. Y no sé si desde los últimos tres años que yo estoy aquí, no es porque hoy esté al frente. Es el equipo más bravo que he visto. Es el equipo que más representa a toda la gente que viene al estadio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Diego. Solo sí quiero agregar algo y esto va para mis jugadores y para toda la gente de staff que está detrás de mí. Que agradecerles por todo el esfuerzo. No han sido fáciles estos dos meses. Y no han sido fáciles las circunstancias que hemos vivido en estos partidos. Los jugadores nunca dejaron de creer y la verdad es que estoy súper agradecido por el esfuerzo que dejan en la cancha. Gracias. 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 Gracias.